las empresas, aunque también la administración nos sirve para aplicarla en el sector público para administrar un gobierno o un país, ¿no? Pero bueno, nosotros ahorita lo vamos a enfocar a la administración de una empresa, una empresa privada. Como ustedes pudieron ver en el libro de Juan del Cerro, de Emprendedores Sociales, una empresa es un ente social o una entidad con elementos productivos, como el capital y el trabajo, que se dedica a diferentes actividades. Pudieran ser actividades de fabricación, de manufactura, de comercialización, de distribución o simplemente de prestación de servicios. Hay una clasificación de empresas. Ustedes van a tener que identificar qué tipo de empresa, bueno, más bien, cuáles son los tipos de empresa que existen en México y en el mundo, para poder decidir ustedes qué tipo de empresa van a emprender, porque las empresas se clasifican con base a diversos criterios, el número de empleados, el número de ventas por año, la gente contratada, la actividad principal a la cual se, este, la actividad principal a la cual se dedican, si es de capital nacional o capital extranjero, si es una pequeña empresa o un pequeño negocio, como una tienda de abarrotes, una paletería, una tortillería, un pequeño mercado público o ya es una transnacional o una gran empresa, como Bimbo, como Procter & Gamble, como Nadro, como Pemex, como Comisión Federal de Electricidad, son empresas, ¿no? Y son empresas que en este gobierno están teniendo grandes desafíos, grandes retos, sobre todo ahorita en pandemia, garantizar el abasto del gas, de la gasolina, de la energía eléctrica. Entonces, bueno, dice que las empresas, con sus factores de producción, con su capital productivo, se dedican a actividades, pueden ser industriales, comerciales o de servicios, que son la clasificación de empresas por giro o actividad principal, que también se utiliza este término para referirse al conjunto de entidades de este tipo. Bueno, pero ¿qué diferencia las empresas de un gobierno? Un gobierno asigna un gasto público y un presupuesto para brindar servicios a la nación, como luz, alumbrado, agua potable, servicios médicos, servicios de salud, compra y distribución de vacunas, seguridad pública, etc. Y lo hace con recursos públicos de los impuestos que pagamos los ciudadanos cumplidos para poder vivir en un estado de derecho y para poder distribuir de manera equitativa la riqueza mediante una política económica que en este gobierno se llama el neodesarrollismo o la política de bienestar social. Por ahí en el canal de educar y capacitación, hace unos días, el domingo terminó una clase de economía de la empresa en Casaurán, que es una universidad para la cual trabajo, y podrían ver ahí también que hablo sobre cómo ha sido la administración de este gobierno, cuáles han sido sus aciertos, desaciertos, sus errores, etc. También con el maestro Valeriano, si les de economía, pues ustedes también deberán de, ya deberían de estar viendo esto, ¿no? ¿Qué es la economía? ¿Cómo funciona? Pero bueno, aquí hay dos tipos, administración pública y administración privada. La administración pública no persigue fines lucrativos. La administración privada, sí. La administración privada se da en las empresas, y generalmente las empresas van a estar dispuestas a arriesgar su capital o su recurso, sean muchos o sean pocos, para poder obtener un fin económico, una remuneración económica. Claro está, como dice Juan del Cerro en el libro de Emprendedores Sociales, no está peleado lo económico o lo lucrativo o el generar ingresos con el generar un bienestar social o con el generar un beneficio a una comunidad o a una ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, no sé si leyeron el ejemplo de la empresa Lumex, o Lumexico, o Lumex, que es una empresa real que nace de un emprendimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de... No me acuerdo ahorita bien si en la Facultad de Arquitectura o en la Facultad de Ingeniería, de un emprendimiento de varios compañeros que estudian esa carrera, y resulta que igual llevan una materia de emprendimiento, de administración, etcétera, en ese a nivel licenciatura, y les dejan crear una empresa, ¿no? Y les dejan... Para poder crear una empresa, primero tenemos que detectar... una necesidad insatisfecha, o un deseo insatisfecho. Y la empresa tiene que enfocarse a crear un producto-servicio, un bien tangible o no tangible, para poder satisfacer esa carencia del deseo o de la necesidad, ¿no? Por ejemplo, yo necesito viajar al extranjero, entonces tengo una necesidad real. Entonces necesito buscar compañías que me vendan vuelos en avión al extranjero, de carácter rápido, ágil, con calidad, con eficiencia, a un costo óptimo, accesible, con buen trato, ¿no? Entonces son los atributos o factores claves de éxito de la empresa, ¿no? De empresas como Aviaxa, Volaris, Mexicana, que bueno, ya está extinta, entre muchas otras empresas de aviación, ¿no? Interjet, ¿no? Entonces, bueno, que ahorita por la méndiga pandemia, pues están paradas, porque ahorita por la pandemia, pues no hay movimiento de gente o no hay mucho movimiento de gente entre los países, ¿no? Entonces, lógicamente, estas empresas están perdiendo dinero y no dos, tres pesos, ¿no? Nueve mil, diez mil pesos. Estamos hablando de dólares, estamos hablando de euros, estamos hablando de una cantidad inimaginable de dinero. Otras empresas que también están perdiendo y que se dedican al servicio del entretenimiento hoy en día con esta méndiga pandemia, son las empresas de cine. Cinépolis, Cinemex, están quebrando. ¿Por qué? Porque esta pandemia hizo que, pues ya no se ofreciera el servicio de cine en vivo, ¿no? Y a todo color, con sus palomitas y tu refresco y todo el, con ojo aún, todo la oferta de valor que te da empresas como Cinépolis, Cinemex, al disfrutar una película en formato normal, tercera dimensión, no sé, etcétera. Entonces, bueno, Lumex creó un proyecto en el cual vieron una necesidad de que en comunidades alejadas, sobre todo rurales indígenas del país, había carencia de energía eléctrica y empresas como Comisión Federal de Electricidad les dejaban muy cara la energía eléctrica. Si ellos tenían para pagar la energía eléctrica, tenían acceso a la energía eléctrica. Si no tenían para pagar acceso a la energía eléctrica, con la pena, no tenían. Es como ahorita. Yo ahorita compré el gas, 500 pesos, compré por ahí comida, otros 500, y ahorita me falta pagar el internet, tengo que pagar otros 500. Si yo no pago el internet y no pago el gas o no compro el gas, simplemente no tengo dinero con que cocinar. Digo, no tengo gas o recursos, hidrocarburos con los cuales cocinar, hacerme de comer, alimentarme. Si no pago el internet, pues no les voy a poder dar clases, no voy a poder evaluarlo, sobre todo que se vienen los tiempos de evaluación. Entonces, bueno, yo no puedo llegar y decirle a Easy, sí, a Total Play, a, oye, no tengo dinero, hay pandemia, perdóname la deuda, no te puedo pagar, no, porque no son hermanitas de la caridad y desafortunadamente no tienen un fin social. ¿Tienes para pagarme el servicio de internet, telefonía, inalámbrica, doméstica y cable? Adelante, tienes el servicio. ¿No me lo pagas? A mí no me importa si te quedaste sin trabajo, a mí no me importa si tienes dinero, a mí no me importa si se te murió un familiar, no me pagas, simplemente te corto el servicio y ya, no me pongo a investigar. ¿Quieres que te vuelva a dar el servicio? Págame. Entonces, bueno, esta es una manera muy drástica que estoy utilizando para explicarles y hacerles entender cómo las empresas tienen un fin lucrativo. Lo que les importa es hacer dinero, billete, pero hay empresas que en el nuevo enfoque, en el nuevo paradigma del emprendimiento social, además de que buscan generar un recurso económico, financiero, buscar un bienestar social, un beneficio a la comunidad, poner un granito de arena en las comunidades para que sean más dignas, más sustentables, más independientes, más autónomas, etcétera, que eso es lo que hizo Grupo Lumex México o Lumex México o Lumen. Como había carencia de energía eléctrica en comunidades indígenas rurales y como CFS los agandallaba y cobraba recibos de casi 500 pesos por luz mensuales, estos señores se pusieron las pilas y dijeron, oigan, y si metemos paneles solares, no, son muy caros, no, no, somos ingenieros, nosotros podemos hacer paneles solares a costos accesibles para este tipo de comunidades, para no hacerles largo el cuento porque a lo mejor ya leyeron el caso en el libro de emprendedores sociales, Lumex hizo una cotización y en promedio por 3,500, 5,000 pesos a crédito le dan a las empresas, digo, le dan a las comunidades indígenas paneles solares para que tengan energía solar, para que ya no tengan que pagar a Comisión Federal de Electricidad la energía eléctrica, sino que gracias a la instalación de los paneles solares y a la tecnología sustentable, ellos puedan tener acceso dignamente a luz y energía eléctrica a costos accesibles. Esto es un ejemplo de una empresa de carácter social, que es algo muy similar a lo que quiero que emprendan y me hagan ustedes, ¿no? Entonces, bueno, espérame, que se trago esto, entonces, bueno, dudas hasta aquí, comentarios, ¿no? No me trajo. Ok, ¿qué características tienen las empresas? Pues, como ya lo escucharon en el video de Happiness, cuentan con recursos humanos, que es el recurso más vital y más importante de toda empresa. ¿cuentan con capital? ¿Qué es el dinero? ¿Es el billete? ¿Son las finanzas? ¿Cuentan con recursos técnicos, que son los conocimientos, las metodologías? Por ejemplo, todo lo que ustedes saben hacer como programación para programar, para formatear una computadora, para desarrollar una app, para desarrollar una aplicación de Android o de qué, Arduino, ¿sí, Arduino, algo así? Todo eso que ustedes saben son conocimientos técnicos y son métodos técnicos que pueden utilizar, no sé, a lo mejor en una empresa de telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la película de la rebelión de los Godínez, no sé si la vieron, ahí trata de un joven que vende la friki plaza en un local comercial y a las reglas celulares, pero de repente a su abuelo le da un infarto y se tiene que operar y lo tiene que apoyar, entonces, se tiene que poner a trabajar, se tiene que poner a trabajar para tener un sueldo fijo, ¿no? Mucha gente criticó esa película y dijo, a ver, pero si está emprendiendo, ¿por qué se tiene que poner a trabajar? ¿Qué su local no le da lo suficiente para poder atender la enfermedad de su abuelo? Pues igual y no, por eso se tiene que poner a trabajar para buscar un empleo estable, con una remuneración quincenal, mensual, semanal, no sé, ¿no? Más fija, porque esto de emprender, pues también está, tiene su riesgo, tiene sus oportunidades pero tiene su riesgo, o sea, como tú eres tu propio jefe, si tú hoy no trabajas, hoy no comes, si tú hoy no vendes cursos, hoy no comes, si tú hoy no vendes seguros, hoy no comes, si tú hoy no vendes créditos hipotecarios o créditos bancarios, hoy no comes, como emprendedor, si te dedicas a venderme perfumes como emprendedor o zapatos, si tú hoy no vendes productos, no comes, punto, sacabón, entonces, este, bueno, él va y se contrata en una empresa de desarrollo de apps tecnológicas y él desarrolla y ve la oportunidad de desarrollar una app para la salud en su visión y en una experiencia que él vive de que cuando se quedan encerrados en un elevador con un señor, este señor le da un infarto y se le va, se pone ansioso, se le ve el oxígeno, se pone nervioso y casi casi medio se muere ahí mismo, entonces, él lo ayuda, él dice, señor, tranquilo, cálmese, simplemente se fue a la luz, no pasa nada, ahorita regresa la luz, se va a volver a prender el elevador, ahorita se van a volver a abrir las puertas, ahorita salimos, no se estrese, tranquilo, no, pero él no sabía que él era el dueño de la empresa, esta redotecho, redotecho, él no sabía, el señor queda muy agradecido y cuando se da cuenta que el chavo es programador y es desarrollador de aplicaciones, lo jala para su equipo de trabajo y le da todo el apoyo para desarrollar una app que él creó para poder, este, por medio de celulares, dar un aviso de emergencia cuando una persona está en peligro, ¿no? Por ejemplo, cuando está a punto de darle un infarto, cuando se queda encerrado en un lugar cerrado, cuando se le baja la presión, cuando se le va el oxígeno, no lo sé, entonces, bueno, no estamos tan lejos de eso, por ejemplo, hoy en día con la pandemia, pues tenemos muchas empresas chinas que han venido termómetros, ¿no? Que dicen, bórrame esa mala idea y ese malo recuerdo que te ponían la pistola aquí en la sien y decías, no, 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 porque me vas a borrar las ideas, ¿no? De broma, o el oxímetro que se te pone el dedito y pues te mide la presión arterial y te mide el este, el nivel de oxigenación, ¿no? Entonces, bueno, el chavo este desarrolla una aplicación muy similar a esta y bueno, gracias a eso la empresa puede incrementar sus ganancias, entonces, con ese tipo de película nos damos cuenta que el recurso humano es parte de los recursos más importantes de la empresa, pero aunque tengo un personal dispuesto a ayudarme, a colaborarme, si no tengo el capital suficiente para emprender o para desarrollar mi aplicación o mi proyecto, pues no tengo nada, tengo que buscar esos recursos financieros, aparte tengo que buscar mis metodologías o técnicas para poder desarrollar mis aplicaciones, ¿no? También las empresas realizan diversas actividades económicas referentes a la producción, a la distribución de bienes y servicios y bueno, satisfacen diversas necesidades, todo esto empieza y quiero que quede claro, por eso, les dejé ver la película de tiempos modernos donde Charlie Chaplin y su pareja, pues viven en un cine mudo, una fábula, una metáfora de lo que vive una familia, ¿no? Que ya no hay gas, que hay que ir por el gas, que ya se acabó esto, que hay que ir por la comida, que ya no hay este, jugos de naranja, hay que ir a comprar jugo de naranjo, naranjas para hacerlas, ¿no? Pero en esta película lo manejan de una manera muy padre, muy interesante, así como que el maldito dinero no hace falta, ¿no? Podemos vivir en una sociedad comunista sin necesidad del dinero, si nos aprovechamos de los recursos naturales que tenemos a la mano, ¿no? Por ejemplo, tengo una vaquita, la ordeño, ya saco mi leche y mis quesos, tengo un árbol frutal de naranjas, ya saco mis frutas todos los días y no gasto ninguna moneda y no necesito trabajar, pero realmente vemos la realidad y sabemos que sí necesitamos trabajar, ¿no? Por ejemplo, ahorita mucha gente y muchas empresas han quebrado por la pandemia y han tenido que cerrar fábricas, talleres y han despedido a mucha gente y eso ha generado una crisis económica de niveles inimaginables, estratosféricos. La vida hoy en día cuesta más, el dinero ya casi no alcanza, por más que te administres y este, por eso es importante generar empresas y ver oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, bueno, una empresa y ya, no sé si es de este grupo, creo que sí, del 6-3, creo que es de una chaves, creo que es de Tania el proyecto, este, están proponiendo una empresa de una tienda en línea para poder vender productos ahorita en la pandemia y poder llevar productos a domicilio para evitar el riesgo por la zona de distancia y eso, ¿no? Ellas están detectando una necesidad real y le están abonando un objetivo de la gente 2030 que es combate al hambre y a la pobreza, o sea, a pesar de estar en pandemia y estar encerrados y estar resguardados con la zona de distancia y todo esto, pues tenemos que seguir comiendo, o sea, mientras estemos vivos tenemos que seguir comiendo y tenemos que seguir gastando en pollo, carne, verduras, ¿no? Y si tengo tanto miedo a la pandemia y no me quiero arriesgar porque tengo miedo a contagiarme, entonces por medio de esa aplicación voy a pedir mis productos, mis servicios y me los trae hasta la puerta de la casa, ¿no? Entonces, bueno, pero también en algún momento uno tiene que buscar productos sustitutos porque la vida está cara, o sea, si no te alcanza para el pescado, pues come pollo, si no te alcanza para el pollo, pues come huevo y así te tienes que ir administrando, eso también a lo mejor ya lo han visto en economía, cuando les explican lo de productos, bienes, tipos de bienes, duraderos, no duraderos, bienes sustitutos, complementarios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todas las empresas realizan actividades económicas, combinan diversos factores de producción, que aquí vamos a jalar los conocimientos que ya deben de tener con el profe Valeriano de economía, que es, ¿cuáles son los factores de producción? A ver, díganme, ¿ya los vieron? Dice algo así como tierra, trabajo, ¿ya los vieron? O sea, montones, bueno, creo que no, son tierra, trabajo, capital, y conocimiento. La tierra es la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver a Telmex, empresa, a Telcel, ¿cómo se llama la empresa esta de sus cable? Dish, Telmex, Telcel y Dish, que son de Carlos Slim, uno de los grandes magnates y multimillonarios que ha sido más favorecido por la 4T y el gobierno actual en cuanto a los negocios. Entonces, bueno, él tiene una tierra impresionante, toda la infraestructura tecnológica es su tierra, trabajo, la mano de obra o la fuerza laboral de sus empleados. Entonces, ya tenemos dos factores de producción, tierra, trabajo, capital, el dinero, y lo más importante que dicen los gringos, el kunojao, ¿qué? Kunojao quiere decir el cómo hacerlo, el saber hacer las cosas. En esta actual sociedad, el saber hacer las cosas es fundamental. Yo ahorita me endrogué con un ex estudiante de aquí, también necesité, porque estoy emprendiendo un proyecto llamado Educal y Capacitación, que es una plataforma educativa y son una serie de talleres y cursos para maestros y estudiantes en pandemia de regularización y todo esto, ya lo verán en el canal de Educal. es una chavita que se llama Karina y es otro chavo que se llama Miguel Chávez, que fue uno de mis mejores estudiantes de las primeras generaciones y ellos son programadores y son diseñadores de gráficos. Y como yo no sé hacer un buen banner y no sé hacer un buen flyer, pues les tengo que pagar, les tengo que encargar a ellos hacer mis banner y mis flyers para hacer mi publicidad en redes sociales y les tengo que pagar alrededor de 200, 150 pesos, el banner creo que me va a salir en 300, va a decir, ay maestro, hay pandemia, no gaste dinero a la tonto, hágalo usted mismo, ya lo intenté, ya hice mis canvas, ya hice mis flyers, ya hice mis publicidades, yo por mi propia cuenta con la ayuda de canvas de manera gratuita y no pegó, no generó ventas. ¿Qué quiere decir? Que no sé hacer un buen diseño gráfico que genere ventas. Sorpresa mágica, como los chavos y la chava sí traen el know-how, el cómo hacerlo, porque es a lo que se dedican. Los flyers que ellos me hicieron, nada más los subía a internet y luego, luego, ¿cuánto? ¿Precio? ¿A cómo? ¿Dónde me inscribo? Pum, pum, pum y empezaron a llegar los mensajes a WhatsApp y los mensajes a Facebook. Esos banners, esos flyers, sí venden. Entonces, sí le invertí como mil pesos y todavía debo por ahí una lana y se los voy a apostar en estos días, pero está regresando la inversión, que eso es lo importante, porque si no regresa la inversión, pues no tiene caso que la invierta, ¿no? O sea, también, esto de publicitarse en Facebook a veces puede resultar rentable y a veces puede resultar un hoyo sin fondo, entonces, por eso es importante saber sacarle provecho a tus factores de producción, tu infraestructura, tu tecnología, tu capital, tu dinero, tus finanzas, tu personal y tu know-how, el saber hacerlo, ¿no? Si tú sabes hacer algo, pues puedes cobrar por eso, ¿no? Por ejemplo, y también tu tiempo, ¿no? Por ejemplo, ayer que vino un primo que es programar, bueno, no, que es, pues arregla computadoras, pero está bien interesante su caso y me encanta platicarlo porque él no fue a la escuela, él aprendió de grande como Vicente Fernández, no, él aprendió con puros tutoriales de YouTube y con puros cursos de a distancia o de educación en línea y las arregla bien, Créanme que esta computadora que desde la que le estoy dando clases ahorita ya estaba dando las tres así de ya no puedo, ya me cansé siete años y no me has dado mantenimiento, no te pases ya y pues sí, o sea, tanto tenerla en el ajetrín, pero también a veces no hay tiempo, ¿no? y ayer que fue Puente dice, me lanzo a tu casa, me pagas el Uber, este, te hago lo que te tengo que hacer para ahorrar tiempo, es la importancia del kuno-how, para ahorrar tiempo me voy a meter a tu computadora desde TeamWeaver o desde otra aplicación y voy a empezar a formatear y voy a quitar toda tu basura para allá cuando vaya presencialmente ya nomás vuelo todo y formateo y ya, me cobró, no sé, quinientos pesos por así decirlo, ¿no? yo le puedo decir si me veo así, ay, ¿por qué tanto? porque te cobro por lo que sé hacer, si no lo hubieras hecho tú, ¿no? entonces la gente cobra por lo que sabe hacer, entonces por eso también no está como que muy bien andarle regateando a la gente, sobre todo a los profesionistas, por favor, nunca malbaraten su trabajo, cobren lo que tengan que cobrar con base de su know-how, sus conocimientos, sus habilidades, sus experiencias, o sea, sí sé que hay pandemia, pero tampoco regalen su trabajo, eso es muy importante, bueno, entonces, ya combinando los factores de producción, tierra, trabajo, capital, con know-how, a través de procesos productivos, de relaciones técnicas, sociales, podemos planear de manera estrategia actividades que vayan de acuerdo a los objetivos que queremos lograr y alcanzar y ahí ya entramos a la segunda unidad, algo llamado planeación estratégica, marketing estratégico, negocios estratégicos, el modelo de desarrollo empresarial siempre va a reposar sobre las nociones de riesgo, beneficio y mercado, la vida es un riesgo, pero si no arriesgas no ganas, tienes que arriesgar en todo, si no, no puedes ganar y no te vas a dar cuenta, ahora tienes que ver un costo-beneficio siempre, me conviene, no me conviene, lo hago, no lo hago, qué hago, por ejemplo, a mí yo, antes de la, en la plena pandemia me ofrecieron un curso que valía 10 mil pesos, pero como todavía yo era egresado y todavía pasé como ex estudiante, no pagué ni un solo centavo y la UNAM me regaló un curso con un costo de 10 mil pesos de una calidad excepcional, entonces ese fue un costo-beneficio, sí, a lo mejor no tuve mucho tiempo en la pandemia para ver Netflix, para descansar, estaba más estresado en lo normal, pero al final pude sacar un diplomado que vale la pena y que me va a ayudar a ganarme la vida más adelante, y me va a ayudar a preparar mejor a mis emprendedores sociales y a mis estudiantes, entonces, ese es costo-beneficio, también es importante analizar el mercado, ¿qué es el mercado? el grupo de personas, el grupo de gente que cubre un perfil al cual tú le puedes vender un producto o un servicio, ¿no? ¿qué es de lo que se trata? por ejemplo, en la película de la rebelión de los godines, ¿cuál era el nicho de mercado de Cherry? que era una empresa que se surgió en el emprendimiento, después de ser trabajador, el emprendedor este desarrolló una empresa Cherry que dice que iba a ser la competencia de Apple, no más que iba a ser una cerecita completita, no iba a estar mordida, por eso iba a ser más fregona y más perfecta, iba a desarrollar aplicaciones para prevenir riesgos de salud de la gente, ¿no? ¿cuál era el mercado? pues gente enferma, gente con taquicardia, gente propensa a paros cardíacos, gente con hipertensión arterial, gente con problemas de circulación, gente con problemas de ansiedad, gente hipocondriaca incluso, ¿no? entonces hay que buscar bien el nicho de mercado, lo vamos a ver más adelante, más a detalle, ¿no? Entonces, bueno, luego, clasificación de empresas, por su giro o actividad se clasifican en empresas agrícolas o agropecuarias, son aquellas que producen bienes agrícolas y pecuarios, o sea, bienes del campo, la ganadería, la pesca, la silvicultura, la tala de bosques, en grandes cantidades, son empresas que proporcionan materias primas a otras industrias, por ejemplo, la pesca, la agricultura, casa, explotación del bosque, etcétera. ¿Qué es la materia prima o qué es el insumo? Pues es el producto principal con el que tú vas a fabricar o vas a prestar tu servicio, ¿no? Por ejemplo, si yo me dedico a hacer pasteles, ¿cuál es mi materia prima? Harina, huevo, aceite, levadura, no sé, ¿no? Si yo me dedico a hacer sillas o muebles de madera, ¿cuál es mi materia prima? Pues la madera, este, en el caso de los servicios, no hay como que materia prima, ¿no? Por ejemplo, si yo me dedico a dar cursos de capacitación, ¿cuál es mi materia prima? Las computadoras, ¿no? No hay materia prima. Habría a lo mejor algunos insumos, ¿no? Por ejemplo, si los cursos de capacitación antes de la pandemia los daba en un lugar, pues mi materia, mis recursos tecnológicos o insumos necesarios para brindar mi servicio, pues eran los plumones, el cañón, la computadora, preparar las diapositivas, los banners, los flyers, los prezi, las presentaciones, los videos, tutoriales, no sé. Entonces, materia prima solamente hay en la industria, ¿no? Por ejemplo, en la industria automotriz, ¿cuál es la materia prima? Las ventanas, los picaportes, las puertas, el aluminio o la fibra de vidrio, ¿no? Que ya la mayoría de los autos hoy están hechos de fibra de vidrio, ¿no? Es la principal materia prima para fabricar un auto, ¿no? También hay empresas mineras, son todas aquellas que tienen como objetivo principal la explotación de recursos del suelo, ¿no? Por ejemplo, explotación de metales preciosos, oro, plata, bronce, niquel, ¿no? Empresas industriales son todas las que se dedican a transformar la materia prima en productos terminados, ¿no? Por ejemplo, la industria petrolera, el petróleo lo termina convirtiendo en gas natural, en gas licuado, en este, en plástico, no lo sé. Entonces, son las que se dedican a transformar la materia prima en productos terminados, se dedican a la producción de cierto tipo de bienes mediante la transformación de la materia prima a través de los procesos productivos o procesos de fabricación. Y por último, tenemos las empresas de servicios, que son las más difíciles de clasificar o de entender, porque por ejemplo, un producto, una empresa productiva, pues yo la identifico por sus insumos, por sus productos. Y yo valoro su calidad por medio de lo bueno del producto, ¿no? Por ejemplo, yo me compré este celular ZTE en abril del 2020, casi, casi un mes después empezando la pandemia. Y ahorita la bocina ya no sirve como que muy bien. Y todavía no cumple ni el año. Ya lo sé, es un celular chino, ZTE, obsolescencia programada. ¿Qué querías por 1,300 pesos? Lo barato sale caro o lo barato no dura para siempre, ¿no? Ok, entonces ya aprendí y ahora voy a tener que comprar un celular a lo mejor un poquito más caro, de mejor marca, o a lo mejor si no quiero gastar por pandemia, porque ya he gastado mucho, pues por 150 pesos voy a un centro de servicio a clientes o de atención técnica y te arreglan su bocina, ¿no? Pero ya, ZTE no es una buena marca de celular porque no llegó ni al año. ¿Por qué? Por su funcionalidad, por sus atributos. Pero un servicio, ¿cómo lo voy a validar? Pues hasta que viva la experiencia de vida, ¿no? Por ejemplo, un viaje de placer, un viaje de vacaciones, ¿cómo lo voy a validar? ¿Si hubo buena atención, si me respetaron las tarifas originales, si no me hicieron malas caras, si me atendieron de manera adecuada, si no me faltaron al respeto, etcétera, ¿no? Este, entonces, bueno, los servicios son todos aquellos que buscan prestar un servicio para satisfacer las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, la otra vez fui a una agencia de autos porque quería verlo de un coche y no, sale carísimo a crédito. Pero bueno, en caso de que yo hubiera adquirido ese crédito automotriz, ¿cómo hubiera validado esa empresa de servicios financieros automotrices? Pues si me respetaban la tasa de interés, si no me sacaban costos ocultos, si me cubrían el seguro como habían dicho, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es importante tomarlo en cuenta a la hora de crear una empresa o de validar una empresa, ¿no? Según la propiedad, hay empresas privadas que son las que para su constitución y funcionamiento necesitan de aportes de capital de particulares, ¿no? Por ejemplo, yo para constituir educar y capacitación como una figura jurídica llamada empresa o sociedad cooperativa, necesito nada más 50 mil pesos, nada más. Oiga, es mucha lana. Bueno, pues es que eso dice la ley. Si yo quisiera crear una sociedad anónima, también necesito 50 mil pesos. si yo quisiera crear una asociación civil que es una empresa de carácter social o una organización de carácter social, necesito nada más los gastos notariales que son entre 15 y 20 mil pesos, ¿no? Entonces, por eso mucha gente no emprende porque dice, pues, hay pandemia, no hay dinero, ¿de dónde saco la lana? Pero si tú tienes una buena idea de negocio, probablemente llegue alguien que te dé la lana, te diga, mira, tu idea es buena, yo le voy a inyectar capital, me interesa, vamos a hacerlo, ¿no? Se llaman ángeles inversionistas. Para eso te buscan inversionistas, ¿no? Exactamente. Se llaman ángeles inversionistas, se buscan programas de financiamiento del mismo gobierno a fondo perdido, que los vamos a ver también. Más adelante, ya en la mitad de este taller, van a buscar empresas, bueno, sí empresas, asociaciones, organizaciones del gobierno de México que den financiamiento, ¿no? Para ver si hay un proyecto viable de un app acá muy padre, muy interesante, que deje una derrame económica, que funcione, que sí se pueda aplicar en la vida real, que vaya más de nada más entregar el proyecto académico y ya buscar incubarlos o buscar generar una trascendencia de ese proyecto, ¿no? Entonces, bueno, la economía, digo, empresas oficiales o públicas son las empresas que para su funcionamiento reciben aportes del Estado, por ejemplo, Pemex, petróleos mexicanos, que gobiernos anteriores quisieron privatizarla, ¿no? Y ahorita hay una estira y afloja ahí, ahorita estaba en tela de juicio la aprobación de una reforma llamada reforma energética o reforma eléctrica para abaratar los costos de los hidrocarburos, del gas, de la gasolina, igual que para abaratar los costos de la luz, ¿no? O de la generación de energía eléctrica por medio de las termoeléctricas. Y resulta que llegó un juez y dijo, no, mete un amparo y no pasa esta reforma que propone el gobierno. Saber cómo se pone el asunto, o sea, luego se ve que ven afectados sus intereses y luego, luego reculan y luego, luego ven cómo detienen el avance de la nación, ¿no? Las empresas públicas son mantenidas por el Estado. Pemex es mantenido por el gobierno de México, Compañía Federal de Electricidad es mantenido por el gobierno de México, Comisión Nacional del Agua es mantenida por el gobierno de México y ya. Antes, en los años noventas, por ahí, por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, existían alrededor de casi mil quinientas empresas para estatales o que eran financiadas por el Estado mexicano. Pero ante la política global, neoliberal, capitalista, de decir, hay que privatizar todo porque lo público no sirve, fueron desmantelando poco a poco muchas, muchas, muchas empresas de la industria de la panificación, de la industria minera, de la industria exportadora, de la industria, de las telecomunicaciones, entre ellas Telmex, de la industria bancaria, se privatizaron muchos bancos y es una factura que nos deben desde hace muchos años y al final, para no hacerles largo el cuento, pues nada más quedaron estas tres, ¿no? Comisión Federal de Electricidad, Petróle Mexicanos, Conagua y pónganle otras dos o tres por ahí. Gobiernos anteriores querían privatizarlas y bueno, este gobierno está tratando de rescatarlas, pero está costando porque ponen muchas trabas jurídicas, meten muchos amparos, gente de alto poder ve afectados sus intereses y mete billete y mete amparos para que no sea posible las mega reformas que por fin le permitan recuperar su soberanía al país, ¿no? entonces, bueno, en el neoliberalismo y en la globalización y en el sistema capitalista vivimos en una economía mixta, es decir, ni el Estado mexicano puede mantener a todas las empresas, ni todas las empresas privadas pueden brindar todos los servicios necesarios a una ciudadanía de casi más de 120 millones de mexicanos, menos los casi 200 mil que ya han fallecido en esta mendiga pandemia, entonces tenemos que hacer un binomio y una economía mixta en un proyecto de gran relevancia como el Tren Maya, como el aeropuerto de Santa Lucía, como la construcción de las refinerías en Dos Bocas, Tabasco, deben intervenir tanto el Estado mexicano, o sea, gobierno de México con su respectiva secretaría, secretaría de energía, secretaría de hacienda, secretaría de finanzas, secretaría de economía, secretaría de recursos, naturales, no sé, ¿no? Y también empresas privadas, por eso les digo que Carlos Slim es uno de los grandes ganones de la cuarta transformación y la construcción en un proyecto mixto de estos tres proyectos, Tren Maya, refinerías y aeropuerto, ¿no? Las empresas también se clasifican según su tamaño como microempresa, más del 90% de empresas en México son micros, son empresas empresas que no poseen más allá de 10 trabajadores, ustedes van a empezar como una microempresa, no son 10 trabajadores, pero son de 4 a 5, 6 emprendedores a lo mucho por equipo, entonces van a ser una pequeña microempresa, que lo ideal sería que a la larga se convirtieran en una pequeña o mediana empresa, ¿no? Eso depende de su habilidad para generar ventas, hacer negocio y todo, pero pues, si no le sale la primera ni se desesperen ni nada, porque hay pandemia y está cañón, o sea, es complejo, ¿no? Ahorita la mayoría de la gente quiere vender, entonces, ¿quién va a comprar? Mucha gente se ha quedado sin trabajo, mucha gente ha sido despedida, que por la austeridad republicana, que por las políticas de gastar menos, etcétera, y en realidad, pues, estamos gastando más, ¿no? Bueno, al menos así yo lo he visto, yo he visto que mi costo de la vida ha subido hasta en un 60% en este último año, no sé si es por la pandemia, no sé si es por la mala administración del gobierno, no sé, entonces, bueno, entonces, la pequeña empresa es la que maneja un escaso capital y en cuanto a trabajadores tiene de 50 a 150, la mediana empresa es la que ya maneja un capital más grande y detiene de 150 hasta 200, 500 trabajadores y ya la gran empresa, pues, ya estamos hablando de mil trabajadores en adelante, 10 mil, ya un monstruo de empresa, ¿no? Entonces, bueno, grande empresa es la de mayor organización, posee mayor personal, técnico, profesional y especializado para cada actividad, las inversiones y rendimientos son de mayor cuantía, a ver, vamos a poner un ejemplo contextual, oiga una microempresa, cualquier changarrito, cualquier negocio que tengan cerca de su calle, de la escuela, de su colonia, ¿no? La papelería, la tortillería, la recaudería, la tienda de abarrotes, este, la purificadora, todas esas son microempresas y si ustedes van, pues, ven que no hay más de 10 trabajadores, ¿no? La pequeña empresa, pues, ya hablaríamos de una empresa como, por ejemplo, Soriana, es una pequeña empresa, oiga, está muy grande, sí, pero es nacional, ya una mediana empresa, pues, hablaríamos de, no sé, el oso barrotero, y ya de una gran empresa, pues, Walmart, Chedraui, Soriana, Carrefour, creo que es otra gran empresa, etc., ¿no? Y ahorita lo que he tratado de hacer, yo también estaba regañando por acá, de comprarle al comercio local, a las, a la pequeña, digo, a la microempresa, al pequeño mercado, pero a la larga, creo que me está saliendo más caro, pero yo, no quiero que se desactive la economía nacional, para que el dinero invertido en el país se quede aquí, a ver, ya vi que por ahí alguien participó, déjenme ver qué pusieron, estoy viendo, está abriendo, anda lenta de esto, ahí no veo, qué pusieron, chat, ¿lo borraron o qué? Tania abandonó, no se vaya, a ver, este, no veo, lo puedo volver a poner, quien haya participado, porque no alcanzo a ver, ah, ya lo vi, Bimbo, ah, sí, Juanito, Bimbo, una gran empresa, este, ok, bueno, dudas hasta aquí, volvemos a la presentación, ok, déjenme verlo, ok, ¿cómo se relacionan las empresas con la sociedad y por qué son tan importantes las empresas y por qué es vital que hay una cultura emprendedor en el país? La empresa sufre la influencia de la sociedad como una de las principales instituciones socioeconómicas que la integran, entre otros aspectos, se ve influenciada en cuanto a la estructura organizativa, los procesos de toma de decisiones y sus estructuras de poder. Por ejemplo, ahorita hay muchas empresas grandes que se están viendo afectadas por las políticas de este gobierno, específicamente de este gobierno y sobre todo están muy molestas porque gobiernos anteriores les condenaban mucha deuda, les condenaban muchos impuestos y como que se hacían uno a uno, ¿no? Se hacían, dijera mi abuelita, tío Lolo, mensos solos. Entonces, bueno, se echaban la mano una por otra, ¿no? Por ejemplo, no sé si recordarán ustedes, y está en YouTube, en algún momento Peña Nieto ahí le andaba haciendo promoción a la Coca-Cola y decía que Coca-Cola era un refresco saludable, que iba a sacar adelante la economía del país, que iba a ayudar a la nutrición de los mexicanos y los adolescentes y la niñez y iba a decir, o sea, ¿cómo crees? Si esa porquería es veneno. No el mismo Hugo López-Gatell dijo, no tomen veneno embotellado, porque les da diabetes y los diabéticos son la gente o la comunidad más vulnerable de contraer COVID y en caso de contraer COVID se les va a complicar. La mayoría de la gente que ha muerto en esta méndiga pandemia ha sido gente con diabetes, porque la COVID-19 le ha complicado esa enfermedad. Yo por eso ahorita he tratado de alimentarme más saludablemente, pollito, pescado, verduritas, agüitas frescas, pero ya le está pegando a mi bolsillo, ¿no? Porque antes trataba de comer puro huevo con jamón, que el pambazo, que la gordita y sí me salía más barato a corto plazo, pero a largo plazo estaba perdiendo mi salud y me estaba enfermando, ¿no? Entonces, ahí viene otra vez costo-beneficio, costo de oportunidad, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Tu salud o tu dinero? Que a veces son decisiones difíciles de tomar y a veces te desesperas porque dices ¡Ah, méndigo, el dinero no alcanza! Entonces, bueno, y no es que me administre mal, o sea, la vida en México se ha encarecido como no tienen idea. O sea, ya veníamos mal y estamos peor, no tanto por el gobierno de Obrador, sino por la méndiga pandemia que sí nos ha pegado con tubo, han cerrado empresas, se ha caído el poder adquisitivo, este, o... y sobre todo, este, ha muerto gente, han despedido personas, ¿no? Entonces, bueno, la empresa influye en la vida de una sociedad porque genera fuentes de empleo, primeramente, porque satisface necesidades, deseos insatisfechos, también satisface caprichos, también contribuye en la toma de decisiones, y también son grupos de poder. Durante el gobierno del PAN, las grandes empresas, los grandes empresarios, la famosa mafia del poder o la grande oligarquía financiera, fue muy beneficiada por estos gobiernos, entre ellos BIMBO, entre ellos TV Azteca, entre ellos Televisa, entre ellos muchas empresas, ¿no? Muchas, muchas, muchas empresas, Telmex, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como ahorita con este gobierno le está exigiendo que pague los impuestos que debe de pagar por ley, y las empresas como que no quieren y se hacen caprichosas o a la larga dicen, está bien, está bien, nada más déjame seguir haciendo ventas y te pago lo que te tenga que pagar. Por ejemplo, en este último año, Coca-Cola, BIMBO, FEMSA, TV Azteca, muchas empresas han pagado muchos impuestos que debían de más de 10 años de un exceso de condonaciones de gobiernos anteriores. Entonces, ahorita las empresas que se están en contexto político, porque el 6 de junio hay elecciones y va a haber cambio en el Congreso de la Unión, este, están formándose en un grupo llamado Alianza por México con un señor llamado Gilberto Lozano de la mano de un grupo llamado Frente, Frente Nacional en contra de López Obrador, algo así, y están manifestándose para que Obrador y su grupo político y sus congresistas pierdan el poder en la Cámara y en el Congreso y volver a recuperar sus privilegios. Entonces, bueno, no es un tema tan fácil de entender, pero más o menos así está la jugada. O sea, si ustedes buscan en Forbes una revista extranjera, antes eran 20 grandes ricos, eran 20 grandes empresarios los que administraban la riqueza del país, ahora con este gobierno y debido a que se les ha exigido que paguen lo que legalmente tienen que pagar, ya no son 20 empresarios, ya no más son 10. O sea, si a los hombres más ricos y más acaudalados del país y del mundo les pegó la pandemia, que no le pegue a uno que es hombre de a pie y va al día, es imposible, ¿no? Bueno, nada más para que se den una idea y vean qué empresas tienen, qué negocios tenían, ¿no? Y cómo hasta ellos les pegó la pandemia, ¿no? Carlos Slim es el hombre más rico de 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 México y también uno de los más ricos del mundo también, ¿no? Miren, millonarios de Forbes 2020, el ataque de la COVID-19, los 33 mayores fortunas de México en 2020, ay, miren, me quedé corto, no eran 20, eran 33 grandes millonarios. Este año el ranking de los multimillonarios de Forbes 2020 registra los nombres de 33 empresarios y familias quienes representan las mayores fortunas del país. A diferencia del ranking de billonarios de Forbes USA, el listado de Forbes México toma en cuenta la riqueza de empresarios y familias con un monto superior a los 500 millones de dólares, un billetote. El arranque del 2020 propinó un duro golpe a casi todos los personajes más ricos del país, o sea, si les pegó ellos, que no nos peguen a nosotros. Muchos de ellos registraban ganancias en su haber previo al impacto en las economías globales por la pandemia del COVID-19, sin embargo, a partir de las primeras semanas de marzo, las fortunas comenzaron a sufrir mermas, a tal grado que las pérdidas de estos 33 hombres, bueno, nombres, suman de un año al siguiente 35 mil millones de dólares, o sea, porque también hay mujeres. Entonces, bueno, nada más para que se den una idea, Carlos Slim, son los empresarios más importantes de México, ¿eh? Empresas, América Móvil, Grupo Carso, Inbursa, que es una financiera, Minería Frisco, Ideal, Telecity, FCA, Realia, GPF, el crecimiento de los negocios de Carlos Slim fue lento el año pasado en línea con la economía del país, dado que sigue la incertidumbre económica, la inversión programada para 2020 de América Móvil, 8 mil 500 millones de pesos, no cambia respecto del 2019. Entre los proyectos que podrían traerle mayores ingresos está el lanzamiento de servicios 5G en el segundo semestre en México y otros mercados como Brasil y aumentar en el país la cobertura en zonas rurales. O sea, no nomás hace negocios en el país, hace negocios también con otros países, por ejemplo, en Brasil, por eso es una grande empresa, Telmex o Teléfonos de México. Antes era Teléfonos de México una empresa pública del gobierno. Cuando vino Carlos Esimi la privatizó e hizo negocios con su tocayo, Carlos Salinas de Gortari, pues se convirtió en una empresa privada, Telmex de CADCB, Sociedad Número de Capital Variable. Entonces, bueno, otro, Ricardo Salinas Pliego, el de TV Azteca, Empresas, Grupo Electra, TV Azteca, enfrentó presiones por los gastos hechos en la apertura de nuevas sucursales y en tecnología. Este año iniciaba con un desempeño lento y todavía debería enfrentar el retroceso de la economía en los primeros seis meses cuando menos debía a factores, debido a factores internos y a presiones asociadas con la propagación del coronavirus. Las empresas de Grupo Salinas tienen fuerte presencia en los segmentos socioeconómicos C y D. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué son niveles socioeconómicos? Son los niveles de ingresos más bajos C y D más en los que se ubican 63%. De hecho, cuando a Ricardo Salinas Pliego le preguntaron es que no se puede hacer negocio con los pobres. ¿Cómo no? Darles crédito. Y vas a ver que sí se puede hacer negocio con ellos. Germán Larrea, Empresas Grupo México, Souten, Copper. El año pasado Germán Larrea se mantenía como el segundo hombre más rico de México, pero para este año fue desbancado por Ricardo Salinas Pliego. Larrea padeció el embate del coronavirus que provoca una crisis global con impacto en el consumo de materias primas. Razón de su principal negocio, para este año tiene planeado invertir 1.996 millones de pesos de los cuales 1.127 millones se destinarán al negocio minero. Alberto Balleres, este cuate es el zar o el negociante de los grupos financieros, es el dueño de GNP, una de las empresas aseguradoras más importantes del país. Peñoles, Palacio de Hierro, GNP, FEMSA, Cuadado, dado el menor crecimiento de la economía mundial y la fuerte volatilidad observada en los primeros meses del año, los inversionistas se han refugiado en activos como el oro, la plata, productos que constituyen el negocio central de Peñoles. O sea, el dinero se devalúa y pierde su poder adquisitivo, eso lo van a ver más adelante con Valeriano, el oro y la plata no se devalúa, de hecho, en algún momento algunos políticos y economistas llegaron a proponer en años anteriores platizar la economía mexicana, sobre todo uno de ellos fue Luis Pasos, generar y convertir y garantizar en plata las inversiones mexicanas, ¿no? Entonces, bueno, María Asunción Aramburu Zaval, ahí está una mujer, esa mujer es dueña de Tresalia, Capital, Tory, Butch, venta de acciones de Televisa y Grupo Modelo, Aramburu Zaval es la única mexicana en el listado de billonarios de Forbes USA, la ex accionista de Grupo Modelo y Televisa es presidenta de Tresalia, una empresa de capital privado y Diabilia, miren, yo supe de esta señora cuando estudié la maestría en ciencias de la educación en Grupo Aliat, ETAC, Plantel Cuacal, yo cuando pregunté de quién es, a ver, primero, ¿tiene Rebo esta universidad? ¿O es Patito? ¿Es de confianza? porque no quiero al rato que me digan que a Chuchita la bolsearon porque pues voy a invertir como 25 mil pesos en mi titulación y como otros, no sé, ¿qué te gusta? 20 mil en todo el ciclo, casi 50 mil pesos voy a invertir en mi maestría, ¿no? Oiga, ¿es usted rico? No, o sea, tampoco los desembolsé así de golpe, poco a poco, de a 1,200, de a 2,500, así poco a poco, cada siete semanas, fue una maestría de dos años, oiga, pues no que muy Puma, pues sí, pero no la pude hacer en la UNAM porque era dedicarme todo el tiempo a ello, dos años, y hubiera puesto en riesgo mi plaza en el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, fueron decisiones difíciles que tomar, al final me enteré que esta señora María Sunsun Aramburu Zavala le vendió a los belgas Grupo Modelo, que es la empresa cervecera más importante del país, por comprar Grupo Aliat, ¿qué es Grupo Aliat? Que es parte de Tresalia, una empresa de universidades privadas, aquí y en el resto del país, todos nomás para que vayan bien, como querían hacer o siguen haciendo de la educación privada un negocio. Juan Francisco Becmal Vidal, empresa Becle, Casa Cuervo, la de las tequilas, Casa Cuervo se ha esforzado por intensificar la producción de plantas propias, pero la mayor demanda mundial de tequila no le ha permitido crear inventarios y a la vez seguía presionando los precios del insumo. O sea, ahorita por la méndiga pandemia no hay venta de alcohol, ahorita Grupo Modelo está con broncas financieras y Grupo Cuervo también está con ventas financieras y todas las empresas que se dedican a vender alcohol están con problemas financieros, hermanos Arango. Origen de la fortuna venta de acciones de Grupo Walmart esos son los de Walmart La Fortuna que creo que es una casa de vinos también La Fortuna actual de Jerónimo Arango actualmente Jerónimo Arango procede de la venta de Ahorrera entre 1997 y 2000 al estadounidense Walmart de hecho de estos negocios que tienen yo creo que los únicos que no se han caído son Walmart y Ahorrera porque la gente pandemia y todo enfermando y muriéndose pero pues tenemos que seguir comiendo y cada que vas a Walmart a Ahorrera por una despensa o algo pues te quemas como no sé 1500 2000 3000 un buen billete familia Servije Montul son los dueños de Grupo Bimbo el desafío más grande para esta compañía llegó con el año por su planta en Wuhan China o sea vean ya están exportando pan bimbo pan tostado pan de caja galletas dulces refrescos todo oiga como que refrescos si pregúntenle al Valeriano que es un monopolio y que es un oligopolio y les va a decir que un monopolio es cuando una empresa controla todo un sector por ejemplo bimbo controla toda la industria de la panificación pero a su vez bimbo está aliado con otras empresas en marcas como por ejemplo Sabritas Pepsi Cola este Ricolino Barcel entonces prácticamente familias de Roberto Servije y Alonso Servije controlan todo este sector de los productos chachara si le queremos dar un nombre chachara entonces te vimos se enojó mucho con el gobierno de México porque a ver por un lado me estás pidiendo que te paguen los impuestos que me condonaron hace más de 10 años primero meto amparo la ley no puede ser retroactiva en tu prejuicio eso ya fue eso es otro año no fue en tu daño no te metas ahí estratégicamente el gobierno de México y la 4T manejaron las leyes hicieron manita de puerco y dijeron si no pagas lo que tienes que pagar realmente de impuestos ya no vas a poder seguir haciendo negocios en el país incluso Bimbo amenazó con ese del país para firmar la pipa de la paz el año pasado Bimbo inauguró una planta no me acuerdo si en Guanajuato o en Querétaro y dijo ok ahí están tus impuestos pero dame chance de generar inversión extranjera directa digo inversión nacional directa dame chance de construir la planta de Bimbo va ya construyes Bimbo ok oye y otra cosa bájale a tus comerciales de alimentación saludable porque si le dices a la población de los mexicanos y mexicanas de hoy que ya no coman chacharitas bofitos refrescos me estás dando en la torre yo ya no puedo hacer negocio porque lo que yo vendo es eso yo vendo el chocotorro el dálmata el roco las papitas yo vendo la pepsicola yo vendo el recolino yo vendo todo eso entonces incluso creo que tengo acciones de Holanda o de la empresa esta heladera entonces tengo el negocio de la comida chatarra o el alimento chatarra y tú me dices que ya no consuman eso los mexicanos pues me pegas entonces donde quieres que te pague impuestos si no tengo ventas entonces para que vean como no está fácil familia Robinson Burs empresas Bachoco la del huevo ahorita acabo de comprar huevo este está cañón compañeros está cañón por ejemplo el gas está 552 pesos el cilindro de 20 litros jamás había hecho esto en mi vida tuve que rellenar un tanque de gas y para que hablas de fregar me salió con fuga me salió más caro el huevo que las albóndigas porque porque tuve que ir afortunadamente la planta de gas me dijo ok sabe que este le arreglo el gas pero le va a salir más entonces lo que me iba a ahorrar ya lo gasté pero bueno al menos ya no volé fui por huevo no pude comprar un kilo porque está 35 pesos compré medio kilo megacable pues es de internet es cable creo que megacable es de las empresas más caras de televisión por cable y eso entonces bueno para los Robinson Burs este año se da de grandes retos por la debilidad de la economía mexicana y el consecuente impacto en el gasto del consumidor en circunstancias como esta los clientes sustituyen el consumo de proteína animal por otras de menor precio si o sea cuando el huevo había estado a 35 pesos el kilo está carísimo y el pollo está así en el kilo entonces está cañón o sea la vida en México en estos dos últimos años por pandemia se ha encarecido como no tienen idea o a lo mejor y si no familia a Charles Levy origen de la fortuna ellos son los dueños de la empresa cómics ¿saben quién es familia de estos señores? una señora llamada Josefina Vázquez Mota ex candidata presidencial y ex secretaria de educación pública por el partido acción nacional además para que vean de qué lado máscara la iguana y vayan despertando y se den cuenta porque es una lucha antagónica entre clases de poder oligarcas financieras y la gente que apoya las políticas de bienestar social a favor del pueblo las becas las pensiones etcétera y no está fácil yo sé que algunos van a estar a favor de una postura y otros a favor de otra pero pues para que vean cómo está la jugada de la economía en el país y la administración entonces bueno pues tiene el negocio de las pinturas para pronto 2.300 millones de pesos en 2003 familia Espinosa Abdalá ahí están los judíos origen de la fortuna inversiones y ventas de RIMSA espera para este 2020 que se dé un crecimiento fuerte en la riqueza será sin duda un gran reto tanto para la familia Espinosa Abdalá como para los manejos manejadores de su capital Carlos Hanron pues nada más este canijo es dueño de la empresa Banorte que es el banco financiero que le paga la mayoría de los maestros y funcionarios públicos en el Estado de México tiene negocios con ya saben quién ajá no, no es Sobrador es el Partido Revolución Institucional Grupo Hermes Playa Mujeres Tusa Transportes Venta de Acciones de Grupo Interacción y bueno pues son de dudosa reputación estos señores de Carlos Hanron de hecho uno de ellos Jorge Hanron creo que quiere volver a ser candidato a a a a a presidente municipal no sé qué onda en Tijuana hay también por ahí algunas situaciones de vínculos con grupos delictivos este tienen el negocio también de los cholos de Tijuana de Caliente que es una casa de juegos estos nada más para que vean las fichitas que estamos viendo Manuel Barragán y familia empresas Arca Continental la familia Barragán inauguró en este año su primera planta en Estados Unidos lo que significará ahorro familia González Moreno empresa Gruma Gruma son empresas de alimentos David Michelle González este año será de maduración para los negocios recién adquiridos en Brasil Ryzen de Estados Unidos canal mayorista ahí donde está Carlos Digo donde está este Escárraga a poco ya Escárraga se cayó Roberto Hernández nada más es dueño de Banamex nada más uno de los primeros bancos que se privatizó aparte de hipermarcas venta de acciones de vitro una de las empresas de vidrio grupo vitro más importante de México prácticamente grupo vitro abastece a la mayoría de las industrias o ensambladoras automotrices del país venta de acciones de Banamex la brasileña hipermarcas en que Hernández tiene participación seguirá generando valor en sus distintos segmentos estiman a listas desde cuidado de la salud hasta similares y genéricos ah se me fue Carlos Slim también es dueño del Mexipuerto Ciudad Azteca de Plaza Jardín allá por Nesagualcóyot del Mexibus y de este Grupo Vivo que es un centro de salud que está ahí por Plaza Lago ah si está mira aquí está como creen que no Emilio Azcárraga pues nada más dueño de Easy Televisa Blim principales plataformas de entretenimiento Amazon ajá por ahí tiene acciones de Netflix por eso ha entrado tanto Netflix a México Televisa comienza con 2020 con el pie derecho después de que el año pasado superó las expectativas del mercado con el pronóstico de los analistas de que podría retomar la senda del crecimiento ah dueño de las águilas de la América y del Estadio Azteca Familia Lozada tal como el año pasado lo hicieron con Shake Shack este año los Lozada inician un nuevo negocio en casa la cadena de 13 taquerías El Farolito que se suma a los restaurantes del grupo Tox este es el dueño de Tox de las chelerías Beer Factory y de Pan de Express ¿no? Familia Arroyo Chávez Empresas Farmacias Guadalajara que es una de las empresas más grandes del país inauguró el año pasado 150 nuevas unidades para finalizar el año con 2,168 Familia Horva Servije también del grupo Bimbo Familia Chedraui dueño de Chedraui Familia Fernández Empresa Arca Continental Familia Martín Soberón dueño de Soriana Familia Martín Brigas dueño de Soriana y Familia Arispe Empresas Arca Continental entonces esos son los hombres más millonarios del país ¿no? que eran 30 y tantos ¿no? y ahorita ya los más a caudalados son alrededor de 10 entonces también a los millonarios les ha pegado la pandemia que no nos pega a nosotros ahora ¿cómo puedo garantizar yo que una empresa tenga buenas relaciones con la sociedad tenga una estructura organizacional adecuada tenga procesos de toma de decisiones adecuadas y tenga una estructura de poder que no abuse y no haga negocios con el gobierno en turno ¿no? pues con la calidad que es un tema que vamos a ver más adelante entonces bueno también la empresa puede incidir en la sociedad provocando cambios en la misma a través de su propia configuración y exigencias como por ejemplo ¿no? ¿cuántos años en este país la gente se tuvo que chutar al chavo del 8? de hecho hace unos días me dio coraje porque por ahí vi brincando al finado este del Roberto Gómez Bolaños Chapulín Colorado en un comercial de bimbo y así de pues ese ya fue o sea ¿por qué lo quieren rescatar? las nuevas generaciones de hoy ni siquiera conectan con el chavo con el Chapulín Colorado ni saben quién fue entonces ahí me corren al de marketing o hacen algo porque no va a pegar o sea va a ser una estrategia fallida porque cuando una empresa hace una publicidad o busca una imagen pública o busca al personaje de moda de novedad o al jugador de moda o a la cantante de moda de novedad es para generar más ventas como por ejemplo cuando en algún momento a lo mejor ustedes todavía eran niños y este Pepsi buscaba a Michael Jackson Brenda Sparks a Britney Spears no sé Justin Bieber y hoy buscan como la mayoría de la publicidad es por medio de internet y de canales de YouTube buscan a los YouTubers más famosos entonces bueno a Luisito Comunica por ejemplo entre otros la capacidad de la empresa de cubrir las necesidades sociales influye en los niveles de calidad de vida de aquella la estructura y evolución de la empresa también pueden influir en la sociedad todo ello supone que la responsabilidad social de la empresa adquiere una relevancia significativa ya que la asunción de mayores responsabilidades puede significar cambios importantes en la sociedad que la calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicios que le confiere capacidad de satisfacer necesidades gustos preferencias y de cumplir con expectativas en el consumidor ZTE tiene calidad no es una porquería no llegó al año no bendiga bocina no se puede caer tantito porque ya no sirve no sirve ZTE si me preguntan y me hacen una encuesta de satisfacción del cliente y de calidad sobre ZTE como compañía telefónica bueno no como compañía telefónica como teléfono celular no lo volvería a comprar porque no llegó al año sale entonces bueno importancia de la calidad en las empresas es muy importante de acuerdo con Carlos Columna Davila la importancia de la calidad se traduce como los beneficios obtenidos a partir de una mejor manera de hacer las cosas y buscar la satisfacción de los clientes si ustedes me preguntaran oiga me recomendaría una computadora Lenovo all in one todo en uno si una laptop si porque porque tengo dos y una de ellas es de la que estoy transmitiendo y duró siete años duró siete años la acabo de formatear y quedó como nueva una laptop que me regalaron también ahí está funcionando todavía entonces ya tiene cinco años entonces como calidad si si cumple si cumple mis expectativas que es calidad hacer bien las cosas desde la primera vez sin errores y sin defectos por ejemplo yo vi mi tanque de gas y dije es una porquería no tiene calidad se está fugando no tengo por qué estar arriesgando la vida ni de mis familiares ni estar aquí pasando corajes con este méndigo tanque de gas ¿sabes qué? gas es una porquería cámbiamelo o arréglamelo o revuelve mi lana porque a mí no me vas a ver la cara de chinito o sea soy un consumidor informado y ¿cómo le hacemos? no, no tranquilo a veces los gases se desgastan pues no sé mijo pero me lo arreglas ¿sale? bueno entonces la calidad es importante se traduce como los beneficios obtenidos a partir de una mejor manera de hacer las cosas y buscar la satisfacción de los clientes como pueden ser la reducción de costos presencia impermanencia en mercado y generación de empleos ¿cómo aplicar la calidad en las empresas? establecer una cultura de calidad establecer la atención centrada en el cliente que es muy importante si hoy quieres vender en plena pandemia tienes que dar una buena calidad en tu producto en tu servicio y una buena atención creando el máximo valor inculcando en toda la premisa de hacerlo bien a la primera vez y sin defectos que es la premisa de la máxima de la calidad japonesa crear constancia y ser perseverante con el propósito de mejorar los productos y servicios realizar propuestas de innovación también por ahí ya subí unos videos al canal de qué es la innovación y la creatividad y cuál es su importancia para mejorar la efectividad de la cadena de valor ¿qué es la cadena de valor? pues todo eso que tiene que ocurrir para que el producto desde que es fabricado desde que es concebido llegue hasta las manos del consumidor de la mejor manera posible al mejor costo posible y con los mayores beneficios posibles establecer que los procesos los métodos y sistemas deben de estar sujetos a ciclos de mejora continua por eso hay que estar midiendo continuamente lo que no se mide no mejora quizá por eso ahorita nos traen en jaque con planea cursos repasos construyete porque es una forma de mejorar la calidad de la educación y de buscar la excelencia educativa en las nuevas tendencias de la educación en México establecer un programa para el diseño e implementación de los procesos y sistemas que integran el modelo de calidad calidad total o customer relationship management o total quality management ¿qué quiere decir eso? administración de las relaciones con el cliente o calidad total ajá contribuir con la sociedad promoviendo valores de calidad y generando un compromiso con el bienestar de la sociedad y con la empresa ¿sale? ¿dudas? ¿preguntas? ¿todo bien? ¿cómo vamos? a ver dice ok bimbo gran empresa o corporativo no sé que sea también dijo quédate en casa y está en la calle sin cubrebocas y han puesto pero ya pagó su factura se enfermó pagó su karma ya Juanito se enfermó de hecho ha salido muy demacrado muy delgado si le pegó a Gatela la pandemia pienso que las más caras es Sky profe pues yo no sé yo tengo y si pago me la acaban de subir 440 y no tengo cable te he hecho cancelar el cable paga 420 yo te ya pago 440 tengo como 20 megas y una línea telefónica y ya no era dueño de caliente profe los Hanron si y de Xolos y ahí hay dinero bueno hay lavado de dinero con eso les dejo todo porque los youtubers no les cobran el general que les pueden cobrar el cantante o actriz o actriz puede ser también abaratan costos de publicidad pues si es lo de hoy todo bien ok muy bien entonces vamos a pasar a cerrar con el siguiente tema miren van a investigar más a fondo por supuesto esto nomás fue como que una pequeña introducción que es la empresa pero van a investigar que es la empresa cuáles son los tipos de empresa que hay cuáles son las ventajas y desventajas de crear de tener de formar una empresa o de ser parte de una empresa en México sobre todo en este contexto de pandemia también van a investigar cómo se constituyen las empresas no legalmente por ejemplo para construir una sociedad anónima me piden 50 mil pesos de entrada y los socios para construir una asociación civil no me piden mucha lana nada más los gastos de constitución que son 15 mil pero eso los absorbe y así no hay diferentes tipos de empresa hay una empresa que a mí me encanta que es la sociedad cooperativa donde todos son dueños de los recursos de los factores de producción y todos se benefician de las ganancias es una empresa de un enfoque socialista no tan capitalista entonces bueno también creo que sepan que hay empresas con enfoque 100% capitalista y hay empresas con enfoque 100% socialista o empresas mixtas parte capitalista parte socialista entonces bueno también van a investigar qué es la ética empresarial y por qué es importante que las empresas tengan ética empresarial ajá y me van a hacer una presentación en equipo acuérdense que cuando hacen y entran trabajos en equipo aunque sea la misma presentación no hay problema cada quien lo tiene que subir a Classroom aunque se repita no importa y me ponen sus nombres para yo ubicarlos bien van a hacer una presentación en PowerPoint sobre todo este contexto de la empresa antecedentes de la empresa cómo nace la empresa en el mundo cómo nace la empresa en México cómo evoluciona tipos de empresa ventajas clasificación ética empresarial y por qué es importante tener la cultura emprendedora y no quedarnos como un emprendedor sino sí consolidar nuestro proyecto productivo realmente como una empresa formal esa es una y otra tarea que les voy a dejar ya subí un video ahorita se los comparto por WhatsApp de Constrúyete que vamos a ver metas claras por ahí voy a dejar una actividad especial de hacer un análisis de un plan de vida y carrera de analizar unas hojas de la página 9 de Constrúyete para que ustedes vean hacia dónde van sus metas dónde se ven en 5 años qué han hecho con su vida como un replanteamiento de estos cambios de la pandemia y de estos nuevos desafíos de la educación técnica tecnológica a distancia pueden representar una oportunidad para generar un proyecto productivo empresarial que nos dé de comer y nos saque de esta mendiga pandemia y digo de entrada primero pues está sobrevivir y seguirnos cuidando ¿no? entonces bueno y también se pueden investigar más sobre los millonarios de México sus fortunas sus negocios sobre todo qué tan éticos o legales son sus negocios ¿no? porque por ejemplo Grupo Caliente y Xolos digo hay gente que no sabe pero es financiada por grupos de electivos y hay lavado de dinero ¿no? hasta ahí lo dejo ya investiguenle más los Hanron siempre han tenido una reputación de corrupción en el país desde la vieja guardia de los preistas de hace mucho tiempo entonces bueno ahí lo dejo nada más ¿sale? el objetivo de hoy es saber que ustedes sepan qué es una empresa para qué sirve cómo funciona cómo estructurarla sobre todo qué recursos la integran qué tipo de empresa van a integrar ustedes van a decir ¿saben qué? lo hizo una sociedad anónima una sociedad cooperativa una ciudad en comandita una cooperativa por acciones no sé qué tipo de empresa social o lucrativa van a hacer y qué tipo de producto o servicio van a ofrecer por eso les dejé ver la película de mi rey de este rebelión de los godines ¿no? o sea el chavito ya que lo supo él se ganó un premio por su app tan maravillosa emprende ya por su propia cuenta trae su propio carro desarrolla su propia propaganda de cherry y todo digo sé que en pandemia es como que muy guajiro es como que soñar mucho pero de sueños vive el hombre y la mujer y si no seguimos soñando entonces ¿qué? nos deprimimos ya no vamos a morir total esto ya se me llevó la fregada no, no, no tranquilos hay que seguir dando la lucha sobre todo ustedes que son jóvenes si yo que ya estoy viejo tengo 40 años no me caigo y sigo tratando de tener ilusiones y luchar pues más ustedes que están más chavos y apenas van profe creo que con los problemas de los Han iban a afiliar a los Shots si algo hay por ahí caliente igual caliente igual y ya ven que siempre que pasa el fútbol apuesta caliente y no sé qué el partido que sea entonces bueno hasta ahí lo dejo si no hay dudas preguntas este me despido pues mucho nos vemos la siguiente clase y no se tarden mucho en subir sus trabajos traten de ponerse al día porque tengo que entrar calificaciones el 23 o 24 pero si me entregan esos meros días pues me van a ahorcar y no me va a dar tiempo entonces no sé entreguen máximo el 20 ya todo lo que les falte ahorita ustedes ya están al día más lo que hayan subido y suban en estos días ¿qué pasó? ¿alguien quiere comentar algo por ahí? adelante yo tengo unos cuantos trabajos ahorita se los puedo entregar sí, súbalo suba todo suba todo ¿sale? gracias bueno cuídense nos vemos bye ¿no? ¿no? gracias Gracias.